Una pareja que viajaba en motocicleta se estampó contra una camioneta en la zona indígena, resultando herida y tras ser atendida por la Cruz Roja, la trasladaron de emergencia al Hospital General. El percance ocurrió a la altura del ejido San Antonio Huichimal, de la cordillera indígena de Ciudad Valles, acudiendo a cuerpos de auxilio para atender la emergencia. Los lesionados fueron identificados como Rodolfo Hernández Martínez, de 40 años, y Reina Hernández, de 32 años, ambos con domicilio en el ejido Ojo de Agua, quienes transitaban a bordo de una moto marca itálica y por exceso de velocidad, el conductor perdió el control y chocó contra una camioneta de color rojo que se les atravesó el paso, donde según testigos el conductor se encontraba en estado de ebriedad. El mismo se hizo la fuga después del percance. Ambos lesionados fueron enviados a bordo de una ambulancia al losocomio general para su valoración médica. Con imágenes de Sergio Compeán e información de Héctor Espinosa, El Mañana Multimedios. El Mañana Multimedios.